hola a todos a un nuevo vídeo de ever crisis vamos a analizar este segundo banner de halloween el cual estábamos esperando ya que se veía en el evento que llegaría glenn con el traje calabaza y estaba filtrado este zag lo que pasa que no sabíamos nada de los trajes ni las armas así que los vamos a ver así con un vídeo rápido lo primero vamos a hablar de los trajes porque son literal iguales entonces mirad por ejemplo el black home de zag 10 de bust hp 10 de p attack y si nos vamos al de glenn veréis de que es exactamente lo mismo de acuerdo 10 de hp 10 de attack este tipo de trajes que ya los estamos viendo últimamente por ejemplo el de bikini de la eris lo tenía al principio yo no era muy fan de ellos pero sí que os digo que son bastante buenos porque claro tenemos estos 10 puntitos que nos da de ataque y de vida que nos puede ir muy bien imaginad que vuestro setup llega a 35 que es mucho a día de hoy es mucho pues claro ponen donde este traje llega a 45 directamente entonces estos trajes y aunque no sea muy fan yo soy mucho más fan de los de los que tienen potencia elemental estos si vosotros sois main zag main glenn los tenéis súper bien los personajes y lo utilizáis para todo tenéis allí muy buenas armas unos dupes muy muy fuertes y podéis seguir jugando allí con las materias que vais equipando por ejemplo pues que necesitáis un fire pues usáis tanto aza como a glenn con la materia del fire blow que eso de blizzard pues lo mismo y tal y los usáis para todo o sea sería más para cuentas bueno como esta c2p no pero que digáis ostia quiero este personaje para todo estos trajes van muy bien porque es que son 10 de de ataque 10 de vida fin o sea van bien para todo lo dicho a mí me gustan más los elementales porque es del palo tienes a este personaje con 35 por ciento de daño de un elemento y haces muchísimo más no pero a veces no llegáis a a todos los cristales para tener esos trajes os gusta más un personaje o tenéis mucho mejor a estos dos pues que sepáis de que es una buena inversión tirar para este tipo de trajes siempre y cuando sea de un personaje que vayáis a usar no por otra parte vamos a ver las armas empezaré con la de zag pero antes de nada vamos a hacer un pequeño análisis de zag de dos armas que tiene porque saca ahora mismo es muy buen personaje de armas tiene armas para todo para hacer mucho daño y tal pero hay dos en concreto bastante útiles que son fáciles de adquirir los ponéis en la wishlist y seguramente en las tendréis a estos o una de ellas y es que la primera tenemos la arc es word que baja la magic defense a una potencia media hasta hay estas cosas están siendo muy muy útiles por ejemplo en el gigante de hierro estamos viendo de que hay que bajar la defensa física yo pensaba al principio del juego que esto sólo funcionaría con los masillas que los bosses serían inmune a todo pero no no por sorpresa mía este juego lo están haciendo o bueno cada enemigo con su estrategia no a este hay que bajar el ataque a este tienes que buscarte toda defensa mágica a este hay que bajarle la defensa la defensa elemental para atacar con un cierto elemento este es ataques no elementales o sea son cosas que estoy viendo que parece ser que no todos los bosses se van a jugar de la misma forma que tienen todos están hechos del momento con su guinea para que lo sepamos jugar y aprovechemos las armas y los personajes que tengamos entonces zag tiene este tiene el de bajar la magic defense a media hasta hasta hay que sea que se puede apilar hasta un tercer nivel que significa esto que aparte de que podemos bajar que si un enemigo se buffa también se lo podemos quitar no y de momento están siendo muy útiles este tipo de armas tiene la magic defense y tiene lo mismo con la defensa física exactamente lo mismo entonces zag es un personaje que puede hacer mucho daño tiene armas muy buenas tiene armas que quitan sigils tiene armas que hacen un 600% de daño en sólo con sólo una copia del arma y tiene este tipo de armas entonces para todos aquellos enemigos que necesitamos bajar la defensa va muy bien tenerlo preparado a él porque además es que son armas bastante buenas que te dan te dan cosillas o sea por ejemplo la arc es word sube el bus magic attack entonces es ese personaje que se va a dedicar de momento si tenéis estas dos cosas a bajar las defensas del enemigo y que le han dado ahora pues le han dado una mejora de esto la black whiskers que literal lo que hace es exactamente lo mismo que esa arma que hemos visto bajar la defensa física pero no sólo eso sino mucha más cosa tenemos ataque de 340% que con un dupe sube 480 o sea con un dupe no con hasta rosas hasta 6 dupes y luego hasta 540 que baja la resistencia a agua o sea para no sólo es ese personaje que quita vida sino que baja la resistencia tanto de la defensa como del elemento agua para que un personaje rollo cloud que hace mucho daño de agua si tenéis el arma el arma adecuada para destruir a enemigos sobre todo ahora que aún no hay ningún traje que te dé un 35 por ciento de bono de elemento agua así que lo hay del 20 por ciento vale pero no está el del 35 por ciento entonces si no tenéis este tipo de trajes y no queréis tirar para ello y queréis dedicaros más a bajar las resistencias esta arma es perfecta ahora bien el problema está que puede ser que lleguemos a un enemigo que es débil al agua pero precisamente bajar la resistencia no se pueda puede pasar sí pero bueno a lo que iba esta arma tiene tres cosas es bajar la defensa física hacer daño y bajar resistencia mágica entonces ésta sustituye al anterior a lo bestia y aunque los enemigos no les puedas bajar la resistencia a agua siempre vas a poder bajar la pdf siempre que lo permita no entonces aunque no puedas hacer una de las tres cosas que haga las otras las va a poder hacer si lo permite el boss no otra cosa muy buena es que es el arma con más buspe attack del juego ahora mismo 54 puntos ya tenemos al máximo de dupes es una animalada y vamos a ver la de glen la de glen es también muy interesante porque es el personaje que se acaba de convertir el personaje de apoyo del juego es el primer personaje que tiene un aumentar el ataque físico a un aliado de mid a hike esto no se había visto aún es muy tocho o sea quizás lo puede hacer hasta el propio glen obviamente a un aliado y a sí mismo no pero es el palo no tienes a glen que que haga mucho daño no te preocupes tienes a cloud o a sefiro pues venga se lo das no y puede ser muy útil no sólo esto que tiene un combo tiene esto de subir el el p attack y tiene una arma muy interesante que es la piece of cake que es bajar la defensa física del enemigo entonces si equipamos la del banner con esta nos podemos encontrar que tenemos un personaje que si además tenéis con el traje lo tenéis con mucho ataque que podéis bajar la defensa física del enemigo subir la de la ataque físico a un aliado o a glen mismo y hacer mucho daño las dos cosas a una potencia mid hasta una máxima potencia hike entonces y si ya tenéis máximo de dupes vale que esto ya no os lo explico porque creo que esto es para las ballenas directamente a hike qué haría yo bueno depende de cómo tenga esos personajes depende cómo tenga esos cristales no no lo tengo muy claro cómo valorarlo de si aconsejados tirar o no lo que sí que veo las armas muy interesantes y ponerlas en la wish list lo veo bastante guay para los siguientes banners un banner que os pueda interesar ahora bien queréis tirar porque tenéis estos personajes bien y os gustan mucho pues tirar porque los trajes van a van a ser útiles para largo plazo esto no tengo ninguna duda bueno chicos espero que os haya gustado el vídeo pero que os haya gustado estas impresiones mías que os recordéis que sobre todo recordad que es una opinión de acuerdo quizás hay gente mucho mejor que yo y posiblemente me esté equivocando así que os lo dejo a vuestra a vuestro criterio de acuerdo muchísimas gracias por ver este vídeo y hasta la próxima